Bueno, buenos días a la segunda sesión de hoy, de la ola permanente de... Yo sigo publicando, estáis viendo la pantalla, está ahora, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo por aquí, vamos a cambiar esto por allá. Ahí. Muy bien, hoy teníamos la sesión de cómo preparar una página web personal para difundir el currículum académico, ¿vale? Mira, en esta sesión quiero que sea especialmente fácil y didáctica, ¿vale? Y os vamos a enseñar un poquito cómo, o la solución que he adoptado yo para difundir mi currículum científico a través de una página web. Que la página web científica es un elemento fundamental, ¿vale? De vuestra actividad académica porque en ella tenéis que ir compilando todas vuestras actividades. La página web, fijaros, la que yo tengo, yo no solo la utilizo, no solo la voy a utilizar para difundir mi currículum académico, sino que además yo la utilizo también como repositorio de temas de estudios científicos porque no me acuerdo absolutamente de nada. Entonces, muchas veces la utilizo como un registro de toda mi actividad. Vamos a preparar, he de confesar que hoy no me preparo especialmente la sesión, porque es bastante fácil. Les quiero enseñar algunas cositas muy básicas en 10, 15 minutos para que tengáis alguna idea. Yo os voy a enseñar cómo preparo yo mi página web con Google Site, ya la mayor parte de vosotros y vosotras tenéis el dominio, la cuenta de correo de go.gr, la voy a poder hacer igual, una página igual similar a la que yo tengo en cuestión de minutos. Me interesa mucho Google Site porque para los que no queremos perder demasiado tiempo en preparar páginas web ni en aprender a programar, es una solución bastante fácil y funciona perfectamente. Y os podéis hacer una página web en cuestión de minutos. También estaba ahí comentando con nuestro querido Wensellao, que me estaba comentando por el tema que está preparando su página web, sabéis que está situado la tesis, su página web en GitHub. Y le he dicho que se conecte un poquito también ahora con nosotros para que le explique ahora a las 12 y cuarto por ahí, a las 12 y 20, cuando yo ponga la de Google Site, para que se conecte, para que le enseñe a ver qué está haciendo. Ya sabéis que estas sesiones tienen un toque más detallado y un poco más didáctico, no tienen tanto el enfoque de una charla magistral. Vamos a ver, sigue entrando gente. Bueno, os voy a enseñar primero mi página web. Mirad, uno de los objetivos principales, a mí lo que me, cuando damos estos cursos, a mí lo que me obsesiona de la presencia y de la visibilidad de nuestro currículum en las redes, es que cuando alguien teclee mi nombre, aparezca siempre información fidedigna sobre mí. Y hacer posible que la primera información o la información que se encuentra, sea información que yo pueda controlar. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque os vais a tener que enfrentar a lo largo de vuestra carrera académica, ya lo hemos comentado, a diferentes evaluaciones. Yo mismo en el Vice-Electual de Investigación he evaluado a muchos de los que estáis aquí en este grupo y lo primero que yo hago cuando voy a evaluar a una persona es teclear vuestro nombre en internet. Entonces es muy importante que la persona que nos está evaluando acceda a la información que nosotros queremos que acceda. ¿Vale? No casi da información desactualizada, la referencia en otra página web, ¿vale? Sí, no casi da la que yo quiero dar. Y esa es la función de... La página web. Por favor, los micros, los micros. Aquí está. ¿Te he pillado, Esther? Ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, no pasa nada, ¿eh? No os preocupéis porque son las cosas del directo. Entonces, fijaros, hoy tecleo mi nombre y yo tengo aquí mi página web. Fijaros, vamos a ver lo que nos sale primero. Me sale mi entrada a la empresa, en el Media Lab. Evidentemente, esta entrada salen antes porque son páginas web que han traído muchísimos enlaces. El directorio de los ER, Google Scholar y Google Site. Perfecto. Perfecto. Es un poco tener que aparecer. Hombre, la idea era que apareciera la página web en primer resultado. Mirad, esta es la página web. Yo llevo haciendo mi página web y es una pelea que traigo siempre cuando veo los cursos, cuando discutimos en Google Site. Desde la primera edición de Google Site yo tengo mi página web montada con este sistema. Ya he dicho que este sistema es bastante simple y permite obtener un resultado inmediato. Y, además, tiene la garantía de que, como están trabajando con Google, vayan a encontrar también que van a estar actualizándolo constantemente, con nuevas funcionalidades. Os voy a explicar un poco qué elementos tiene que tener la página web. Bueno, yo voy a decir, yo muchas veces con los cursos que he dado, os recomiendo que esta página web la tengo yo así preparada porque es la que utilizo en los cursos de visibilidad. Y entonces la tengo así preparada para que vosotros y vosotras lleguéis, ¿vale?, a mi página web y copieéis el mismo esquema. Sobre todo aquellos que no tengáis página web o que queráis hacerla ahora, ¿vale? Simplemente con que copieéis la sesión y el esquema ya tenéis una idea bastante aproximada de cómo tiene que ser vuestra página web. Lo principal, la página web es un lugar, ¿vale?, donde vais a centralizar toda vuestra información y desde este lugar vais a remitir a múltiples lugares. La primera información que tenéis que aparecer en la página web de un investigador es la identificación, ¿vale? Aquí veis que lo primero que yo pongo es Daniel Torra Salinas, mi nombre. Mi nombre con mi firma científica. Vale, yo me llamo Daniel Torra Salinas, pero pongo un guioncito en medio para que toda la información que, todos los artículos que publico estén estandarizados con ese mismo nombre y sean recopilables por la base de datos. Me gusta poner siempre aquí, centralizado en esta zona, aquí lo veis, todas las redes académicas, todos los perfiles, todos los repositorios, en fin, todos los sitios donde tengo presencia en internet, donde tengo realizado un perfil, ¿vale? De manera que yo aquí no pongo información de, tengo tanta cita o tengo tanto impacto, sino que yo remito, por ejemplo, aquí al evaluador o la persona que me vea aquí, que me consulte, a diferentes perfiles. A Google Scholar, por ejemplo, a Dialnet, que es especialmente útil para los que seáis de Humanidad y Ciencias Sociales. Fijaros, ya en mi página web, con los dos primeros clics, la cantidad de información que le tiene al evaluador. Las citas que tengo, el índice H, esto ya lo conocemos porque lo hemos visto, ¿vale? Las publicaciones que tengo en revistas nacionales, ¿vale? Ya por eso el evaluador tiene bastantes datos estadísticos míos, ¿eh? Aquí también tenemos los indicadores. En principio, ahí le estoy redirigiendo a la información que a mí me interesa redirigir al evaluador. También tenemos el perfil de Uber e Investiga, directorio de Cien Profesional. Es importante también, ¿qué información tenéis que poner en vuestra página web? Los códigos científicos. Los códigos científicos, no sé si lo hemos visto, pero si lo hemos comentado a lo largo de estos cursos, son principalmente el ORCID, Richard ID de Pablón, que lo hace Clarivista Analytics, y después también tenemos el SCOOPOID. Pues fijaros, aquí también le seguimos dando enlaces al evaluador. Claro, aquí dice, aquí es donde está el kit de la cuestión, porque claro, mi página web es muy sencilla, pero como he dicho, la página web la tienes que entender como un lugar donde yo le indico a la gente donde tiene que ir a encontrar mi información. ¿Veis? Llevamos seis clics y fijaros la cantidad de información que tengo en diferentes redes y que centralizo en un único punto de entrada. Yo he hecho esta clasificación, perfiles, códigos científicos, repositorios, aquí podéis ver mis repositorios que tengo yo en mis publicaciones en el Digiboot, redes sociales, Luis Serguéi, el iShare, Twitter, y después otras cositas, un grupo de Telegram que tengo profesional, con Nicolás precisamente, y también con Wensel, y un canal de vídeo que se llama Libriometriano. ¿Vale? Fijaros que aquí ya con eso la cantidad de información que le estoy ofreciendo al evaluador es impresionante. O el evaluador o cualquier día que quiera, información complementaria sobre mi actividad académica. ¿Qué más tenéis que hacer? Tenéis que tener en cuenta siempre, cuando alguien teclea, tiene que conocer vuestro nombre rápidamente y dónde estáis trabajando. Por eso yo lo pongo destacado, porque la gente dice, ah, este es Daniel Torres, el Daniel Torres es de la Universidad de Granada. ¿Vale? También lo pongo ahí. Por tanto, siempre poned vuestro nombre, la universidad y los cargos que tenéis dentro de la universidad. Podéis ser profesor, el Departamento de Información y Comunicación, ser presidente en esos tres metros, lo que sea. ¿Vale? Y después, importante la información de contacto. Porque esta es la información fundamental. La gente va a buscarte para saber qué es lo que has hecho, dónde estás trabajando y cómo puede contactarte. Y por eso tengo esta información lo primero. Mirad, si tenéis una página web con solo esta información, ya sería suficiente. Porque las publicaciones las también subís aquí. El impacto lo tenéis aquí en Google Escola. ¿Vale? La actividad en redes científicas también en Twitter. Si sois capaz de hacer eso exclusivamente de esto, ya tenéis una micropágina web y os vale perfectamente. ¿Vale? No debería ser mucho más. Otra cosa que no he comentado es que yo antes la tenía en español. ¿Vale? Pero al final la he puesto en inglés. Prefiero tenerla en inglés por si algún colega internacional quiere consultarla no se le pierda demasiado. ¿Vale? Y por eso la tengo puesta en inglés. Más cosas que tiene que haber en esta main page, en esta página principal, en esta página de inicio de una página web de investigador. Yo he puesto aquí, que nos permite Google Escola, fijaros, meter aquí mis Twitter, incrustarlo. Perfecto, fijaros. Aquí, esto es muy fácil de hacerlo. ¿Vale? Aquí en Google Science. Pues yo he incrustado aquí mis Twitter de manera que la persona que venga puede ver rápidamente qué voy haciendo o cuál es mi actividad. Es como una especie de tablón de noticias súper actualizado. Y muy importante, yo siempre pongo, yo recomiendo que pongáis las dos biografías. Una biografía corta que tenga entorno, a doscientas cincuenta, trescientas cincuenta palabras, no más, ¿eh? No más. Una biografía corta que se lea en diez segundos, Daniel Torres, pa, 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 rápidamente, en inglés y en español. Esta biografía, esta biocorta, como yo la llamo aquí, a mover, están llamando a la puerta, ahí. Ahora se pone todo el mundo, ¿qué está pasando? Vale. Bueno, esta biocorta, como yo la llamo, ¿vale? Tiene dos elementos principales. Está en español y en inglés. ¿Vale? Pero fijaros, aquí he puesto los research topics. Eso no olvidéis nunca tampoco de ponerlo, ¿vale? Los temas de investigación. Pues yo me he puesto aquí mis temas. Evaluación científica, bibliometría, almétrica, comunicación científica, aquí igualmente, ¿vale? Pues ya está. Por eso ya tenéis vuestra página web. Con esto sería lo básico, pero con eso sería más que suficiente para la situación en la que estáis para empezar. Yo además, os pongo aquí, si tengo algún currículum actualizado, he cortado algunos enlaces, pero si tengo alguno, pongo aquí también debajo, ¿vale? Un currículum actualizado en esta zona inferior. Con eso ya cumplimos el objetivo de que alguien que quiera conocernos, contactarnos, evaluarnos, ya tiene toda la información centralizada. Esto sería lo básico. Este sería el primer nivel, el primer nivel de página web. Vamos a ver un poco, fijaros, yo también incluyo tres cosas más. Incluyo, que ya lo habéis visto, por eso no voy a tener demasiado, tres aspectos más. Para mí el fundamental son las publicaciones científicas. Aquí tenéis las publicaciones científicas. Yo simplemente, aquí sería la misma filosofía, yo tengo aquí la referencia a mis publicaciones científicas, pero no la tengo subida a las publicaciones científicas Google Science. Las publicaciones científicas están subidas en reposición. aquí tengo este con repositorio, o el enlace de la revista en acceso abierto. Vamos a ver otro, aquí tengo una referencia completa. Siempre pongo, para describir los artículos, uno, el DOI, que es el artículo bien identificado, el enlace, el acceso abierto, y después también un enlace a Google Scholar. Mira, en este último paper, el enlace a Google Scholar es muy fácil de crear, porque si yo, por ejemplo, simplemente tenéis que ir al buscador de Google Scholar, con el texto de vuestro trabajo científico, lo copiáis, lo buscáis, y lo único que yo pego aquí es esto, la dirección, la URL. La URL es lo que está aquí enlazando, esta de aquí arriba, con la búsqueda nuestra. De manera que fijar más de otro... No, mira, aquí tengo uno con Nicolás y con revisar esta investigación. ¿El DOI? ¿El DOI dónde me manda? Me mandará a la revista científica. Vamos a ver qué pasa. Vale, aquí me manda a la revista científica, para el documento dentro de la revista. Si pincho en Full Test, ¿dónde me manda? Me manda al Full Test de este trabajo que yo he situado en un repositorio. Y si pincho aquí en Google Scholar, me manda aquí la ficha en Google Scholar. No pongo uno de Google Scholar porque siempre está interesante tenerlo porque nos da el dato de la cita. ¿Vale? Pues fijaros, aquí ya tenéis un modelo de las fichitas que tenéis que poner para vuestras publicaciones. Aquí dos cosas. Yo pongo la... He visto que he hecho dos columnas. Uno, publicaciones indesadas en Web of Science y después publicaciones no indesadas. Aquí pongo todo lo que esté indesado y aquí todo lo que no esté indesado. Esto es una lección mía, ¿eh? Porque depende si es de humanidad, de social o de ciencia biomédica, dependerá bastante. Porque la de medicina no tiene muchas publicaciones no indesadas. Podéis poner publicaciones indesadas en Scopus y Web of Science o publicaciones indesadas en otros sitios o libros y capítulos, lo que queráis, ¿eh? Lo que se adapte a vuestra disciplina. Pero un poco siguiendo este modelo, ¿vale? Fijaros el trabajazo que tiene esto. Dice, la página web es muy sencilla. Sí, la página web es muy sencilla, pero estoy referenciando, tengo en torno aquí a 100 publicaciones, todas están enlazadas y todas están en acceso abierto, ¿eh? Pocas, a lo mejor hay uno o dos que no estén, pero fijaros, todas están en acceso abierto, que para mí es lo fundamental, ¿vale? Fijaros, todas podéis consultar al pedido. Por tanto, todo está hiper enlazado. Eso es lo fundamental de una página web. No ponés mañigotes, no ponés colores, da igual, lo que importa es la página web es que este es nuestro trabajo y el enlace aporto del trabajo. Esta es la segunda parte principal y con la misma filosofía tengo puesta aquí las conferencias científicas, que aquí he dividido en una parte las conferencias más didácticas y aquí las mis científicas, pero con la misma filosofía. Mi referencia y mi enlace a un repositorio. Fijaros que todo está enlazado, ¿eh? Por eso es lo fundamental de la página web. ¿Qué más cosas tengo? Tengo también aquí una pequeña, una pequeña sección que se llama Bot News, Bot News, ¿vale? Fijaros donde voy poniendo pequeñas noticias, que lo utilizo yo siempre, ¿vale? Como, un poco como recordatorio. Después cuando tengo que preparar los currículos se me olvidan las cosas y por eso yo siempre estoy sesionado o considero muy importante, conforme hago algo, lo subo a la página web. Así no se me olvida. Entre el Twitter, que voy publicando mis cositas, y la página web, después puedo ir reconstruyendo todas las cosas que he ido haciendo, ¿vale? Bueno, aquí veis que está enlazado. Fijaros que en este canal nuevo simplemente lo que estoy poniendo es la fecha y un resumen de esto. No mucho. Mi filosofía es no dedicar mucho tiempo a estas cosas porque pueden ser monstruos que nos devoren y después tengamos que dedicar mucho tiempo y mi filosofía es hacer las cosas rápido y bien, ¿vale? Y que no nos ocupen demasiado tiempo. Y aquí tengo una parte de teaching ambidios con la asignatura, que tampoco tiene, ¿vale? Como estamos en investigación no voy a detener. Bueno, estos son los elementos principales que tenemos de la página web. Os voy a enseñar rápidamente cómo lo hacemos. ¿Vale? No estoy leyendo las preguntas porque... Ah, bueno. Sí, ahora justamente... Vale, os voy a explicar rápidamente cómo lo hago. Vamos a ver. Voy a cerrar todo. Si no me hago un lío, como tenga tanta ventana abierta. Vamos a ver... Me voy... Por ahí hay alguien en Telegram pidiendo ayuda. A ver si he echado un cable. Me voy a fijar a dónde estoy, ¿vale? En la página web de Google. Me voy aquí a la zona derecha. Uy, perdón. Me despista tanto mensaje. Vamos a ver. Me voy aquí, ¿vale? Y aquí en la zona derecha tenéis los puntitos, ¿vale? Aquí tenéis Drive. Lo voy a cambiar a go.gr, ¿vale? Porque ahí estaba el mío de... Yo personal. ¿Vale? Entonces acedo a Google Drive. ¿Vale? Con mi cuenta. Perdón, aquí. Todas las páginas web se van a almacenar aquí en Google Drive. ¿Vale? Pero si queréis hacerla, os tenéis que venir aquí. ¿Vale? A Google Drive. Y lo tenéis. Lo estáis viendo, ¿no? Aquí abajo. ¿Vale? Bueno, os pongo esto porque esto se almacena. Fijaros. Las páginas web las tenéis, ¿veis? Las de yo sigo publicando. Ahí está la paginita web nuestra. La página de yo sigo publicando, habéis visto que la he hecho con Google Drive. O sea, que es muy fácil. Y lo que ha empezado a hacer desde el primer día en yo sigo publicando, ¿visteis qué le hicimos rápidamente? Vale. Estoy en Google Drive. Me voy aquí a Drive. ¿Vale? Y aquí lo tenéis. Importante. ¿Qué es lo bueno que tiene Google Site? Que va a crear una página web. Antes no lo hacía. Pero ahora, evidentemente, ahora evidentemente, si... Vamos a ponerlo aquí. Yo sigo publicando. Ahora evidentemente sí lo hace. Y uno de los puntos a favor es lo siguiente. Mirá. Es que cuando yo creo esta página web, la estoy creando, aquí arriba la veis, la dirección va bajo el dominio de la Universidad de Granada. Es decir, estoy creando página web, el dominio de la Universidad de Granada, gracias a una aplicación de Google. Yo creo que eso es un puntazo a su favor porque estamos dentro de este dominio institucional. ¿Vale? Para crearlo, importante, hay una versión antigua de Google Site, a mí me aparece esto, pero tenéis que utilizar esto, New Google Site, ¿vale? Y entonces utilizar la misma versión, la actual de Google Site. Aquí está. Perfecto. Fijaros que es fácil crear una página web. Le doy aquí al botón Más. ¿Vale? Y ya tengo, vamos por una página web. Aquí, vamos a ver, vamos a ver un momentito. ¿Vale? Fijaros que es fácil. Mi currículum científico. Parará. Nosotros la podéis utilizar para currículum científico, la podéis utilizar para proyectos, la podéis utilizar para contar vuestras de cita, la podéis utilizar cuando tengáis que hacer una página web, como me ha pasado a mí. Cuando yo hice, yo sigo publicando, digo, ¿cómo lo hago? Pues con Google Site. Y fijaros que funciona perfectamente, todo lo utilicéis todos los días. O sea, que os puede servir para múltiples soluciones, no solo para el currículum científico. ¿Vale? Escribe el nombre del sitio. Mi civil científico. Venga. Paca, paca. Voy a añadir una foto. Vamos a poner... Aquí no sale... Vamos a poner esta, vamos a poner una que esté, esta mismo. Este tío aquí que está, el seriote. Vale, ya tenemos una foto. Bueno, pone el logotipo, pero bueno. Ahí vamos... Perfecto. Ya tengo fotos, ya tengo currículum. Fijaros que esto va siempre con una especie de cajita que vamos a ir editando. ¿Vale? Y ahora fijaros, vamos a hacer la primera parte. Vamos a ver. Bien, maquillada. Daniel Paz Salinas. Busco mi página web. ¿Vale? Aquí, como creo que ha sonado el timbre. Ahí. Vale. Aquí está mi página web. Digo, vale, perfecto. ¿Cómo hago esto? Dice, ah, ¿qué ha hecho Daniel aquí? ¿Ha puesto su nombre? ¿Ha puesto su universidad? Perfecto. Dos cajitas. Esto tiene tres opciones. No os complique la vida. ¿Cómo queréis ponerlo? Fijaros, aquí os pone un poco cómo queréis distribuir la información. Aquí podéis poner texto, imágenes. Insertar cosas, por ejemplo, de Twitter. ¿Vale? Y aquí tenéis diversas opciones que podéis insertar. No tiene complicación, ¿eh? No os podéis perder aquí. Digo, venga, voy a poner... Voy a poner... La de Daniel no me gusta. Voy a poner aquí mi fotazo de investigador que tengo. Voy a poner... Voy a poner... Aquí. Daniel Falso voy a poner, por ejemplo. Daniel Falso. Aquí pongo... Soy investigador de la universidad. Ahí lo ponéis. Ahí ya está el nombre de ese investigador de la... Lo ponen de mi nombre. La universidad de Granada. Como ahora no tenéis muchos de vosotros, pero no tenéis muchas cositas, solo podéis utilizar solo, no más que una página web. Digo, una página web. No tenéis que crear sus páginas, como he hecho yo. ¿Vale? Y ahora voy a poner aquí, ¿vale? Ahora qué pongo. Voy a poner esto que me ha dicho Dani de las redes. Mirad. Voy a poner aquí. Voy a copiarlo directamente, ¿vale? Para no perder mucho tiempo. Voy a poner mi imagen ahora. Van a estar las tres redes. Ahí. Esto. ¿Y qué me ha dicho que pongo Dani? Pues la curro en posición, por ejemplo. ¿Vale? Me ha poned ahí. Otro poquito de texto. Pego. Y fijaros qué facilidad tiene esto para sacar acá. Y ahora digo, bueno, no tengo muchas cositas. Voy a poner esto en una página web, ¿vale? Esto voy a quitar esto de aquí. Y digo, voy a poner ahora, ¿qué ponemos? Voy a poner las publicaciones. Vale. Y aquí publicaciones. Digo, pública, publicaciones. Voy a poner, igual, aquí podéis, así. Vamos a copiar algún par de allá de aquí de mi página web normal. Aquí. ¿Alguien tiene el micro abierto? ¿Qué escucha? Ahí. ¿Vale? Puedes ponerlo en columnas para que se vea bien, ¿vale? Porque se ha quedado feo, voy a ponerlo así. Podéis poner publicaciones, así. Y ponéis aquí, taca, taca. A ver si. Vamos a poner aquí, congresos, ¿vale? ¿No? Improvisando un poco. Voy a clincar esto por aquí, así. A ver si me deja poner. Y también esto. Un momento de hacer. No me deja moverlo ahora. Perdón, ahora. Ahora. No puedo moverlo ahí. Bueno, anda, vamos a ver. ¿Qué puedo? Quería poder moverlo. Ahora. Aquí. Congreso, ¿vale? Vamos a pillar un par de congresos por aquí. Vale. Vamos a poner estos dos. Ahí. Tres congresos. Fijaros. Vamos a poner lo que se vea esto por aquí. Vamos a ponerlo bien. Ahí. Vale. Fijaros. Ya. Ya está. Ahora ya tendré mi página web, ¿vale? Podéis contar incluso aquí. Creo que se puede poner aquí. Aquí podéis poner esto. Y podéis poner aquí alguna historieta, por ejemplo. Podéis poner ahí el resumen de vuestra vida. Aquí. Taca, taca. ¿Vale? Bueno. Aquí os he dicho, ¿vale? Y no sé. Os he dicho simplemente cuando explicáis página web, lo único que queréis que tengáis es una referencia. Entonces vosotros podéis distribuir los elementos como queráis, pero fijaros que estupendo. Aquí fijaros. Podéis editar un poquito también esto. Esto lo vamos a poner así en azul. Esto lo vamos a poner en azul que se vea guapo. ¿Vale? Y además aquí podéis poner cambiar el tipo de encabezado. Como ponéis, me gusta. Ahí. O solo. Ese. Me gusta. Este es solo título. Me gusta que me ocupe tanto, ¿vale? Y fijaros. Ya tenemos la información en la página web. Podéis poner más cosas. Aquí ya os he dicho que podéis meter muchas cosas. Podéis meter vídeos, que sea. Pero bueno, esto es lo que quiero, lo que me gustaría que todos los que estáis aquí y yo sigo publicando tengáis para difundir vuestro currículo. ¿Vale? En una paginita web. Ahora le voy a dar a publicar. Dirección web. Aquí pone vuestro nombre. ¿Vale? Yo tengo puesto aquí Torre Salina. ¿Vale? Lo ponen aquí. Falso Torre Salina. Ojalá se me olvida borrarlo, ¿vale? Y se queda ahí. Y publico. Yuhu. Y ahora a ver si tengo web publicado. Lo voy a compartir por el chaval si podía abrirlo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. A ver, que no miento. A ver que sale por ahí pinchado. ¿Vale? O sale bien. Está ya eso en internet. ¿Veis? Ya está. Habéis visto que es súper fácil. Esto sirve para todo y no es complicado en la vida. ¿Vale? Y además, yo prometo que lo hacéis en 10 minutos, ¿eh? Pues en 10 minutos podéis tener la página web. O sea, que esto no podéis decir a nadie que no tenéis página web. La gente de la Universidad de Granada. Aquí a la derecha, si queréis seguir editando, he pinchado, ¿vale? Habéis visto que he pinchado ahí a la derecha y me sale editado. Dos cositas más y me callo. Y bueno, no me callo, no le voy a dar la palabra con esa que nos explica más cosas. Mira, aquí tenéis también las técnicas. Ya podéis cambiarlo. Vamos a poner Aristóteles. Mira cómo cambia, ¿vale? Ahí va cambiando un poco. Es impactante. Este es impactante. Este mola. Mira. Ahí. Vale. Ya cambié el color. Es el broguero. ¿Vale? Lo voy a poner en verde andaluz. ¡Hala! Ahí está, ¿vale? No, este no, que parece de... Ahí. Bueno, me da igual. Vamos a poner este. Ahí. ¿Y tal? Vale, pues eso ya simplemente. Cuando me hago los cambios, le doy otra vez a publicar. Cuando le doy a publicar, os aparece cómo irá antes y lo que estáis haciendo. Publico. Perfecto. ¿Qué más cosas puedo contar? Si queréis que alguien colabore en vuestra página web, lo podéis compartir. Ahí hay otra cosa muy chula. Otra cosa muy chula que se me olvidó. Las páginas web también. Lo bueno que tienen las páginas web de Google, las que son responsibles. Eso significa que se pueden ver estupendamente desde otros dispositivos. Y aquí tenéis este iconcito que está muy bien. Mirad. Y te dice cómo se vería la página web en un móvil. Pues así se vería la página web en un móvil. ¿Cómo se vería en una tablet? Pues la verían así. ¿Vale? De manera que así puedas jugar un poco tú con la tipografía, con elementos para que se vea como a ti te gusta. Aquí. ¿Cómo se ve en un ordenador? Perfecto. ¿Vale? Veis que estos chicos de Google están al tema de todo. De aquí de configuración. Bueno, aquí tampoco no hay más. No hay elementos. No hay elementos complejos. Y ya está. Y ya está. Mirad. Os voy a enseñar simplemente. Si queréis añadir una página web nueva, una subsección del tipo, una subsección diferente, como por ejemplo, Teaching and Videos que tengo ya aquí. Y no vais a quedar otra página web dentro de la misma, una subpágina. Eso no se hace así. Simplemente. Habéis visto. Que me he venido aquí a Páginas. Le doy al más. Y voy a poner YouTube. Voy a poner YouTube. Vídeos. ¿Vale? Le doy a listo. Y se me genera. ¿Vale? Fijaros. Aquí tengo Página Principal. Y aquí tengo Vídeos en YouTube. ¿Vale? Lo vais aquí, ¿no? Ya me sale. Pues fijaros. Ya voy a saltar aquí un vídeo en YouTube para que veáis que es muy fácil hacer las cosas. Me busca Media Lab. UGR. YouTube. Vamos a coger este vídeo aquí de Esteban. Por ejemplo. Cojo el vídeo. Le digo aquí. Ahí. Selecciono el vídeo. Y ya está. Tengo mi vídeo. Y digo, lo voy a describir. La, 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 cuadro de texto. Esto lo pongo al mismo tamaño. Y pongo. Aquí lo describo. Vídeo de no sé qué. Vídeo de Esteban. La, 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 la. ¿Vale? Perfecto. Fijaros que es fácil. ¿Vale? Y publico. Y publicamos. Y vamos a ver cómo queda. Le dais aquí. Ver página web. Ver sitio web publicado. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis. Le dais página principal. Aquí YouTube vídeo. Está estupendo. No tenéis más, 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 mayor problema. Y yo creo que aquí, yo creo que con lo que he enseñado ya podéis, como sospecharéis ahí, cientos de tutoriales. Pero aquí tampoco tiene más complejidad esta página web. ¿Vale? Yo por eso me gusta aplicar mucho Google Site cuando estoy en mis cursos. Porque la gente que va al curso se vaya prácticamente con su página, con su página web hecha. Yo creo que no hay más elementos. Ahí el botón. Bueno. Esos son los elementos principales que me van a permitir hacer la, la, la página, la página web. Lo que yo quería que viéramos. Os quería enseñar también. Github, ¿vale? Porque estaba yo ahí. No me acuerdo cómo lo tengo. ¿Vale? Porque estaba creando una página web yo en Github. Github es más complejo, ¿eh? Es más complejo y esto sirve ya para la gente que se quiere complicar un poquito la vida. Porque Github te permite crear repositorios. ¿Vale? Yo creo un repositorio de guiones. Y fijaros. Un repositorio tenemos aquí. Que nos permite crear dentro de cada repositorio una wiki. ¿Qué es lo que estoy trabajando ya ahora? ¿Vale? Entonces fijaros. Yo estoy poniendo, por ejemplo, aquí la guiones para hacer wiki. Hemos, yo soy de aquí en esto. Bueno, es fácil manejarlo, ¿eh? Pero la gente que no esté acostumbrada a manejar la venta informática no lo recomiendo. ¿Vale? Está por ahí Wonsa. Vuelve a explicar por qué está haciendo su página web. Y digo, pues explícalo tú que sabes más que yo de esto. ¿Vale? Entonces no sé si está por ahí Wonsa. ¿Se escucha? Sí. Sí. Voy a dejar de compartir. ¿Vale? Y me explicas cómo monta tu página web. Un momentito solo. Un momentito solo. Un momentito. Os quería que le dieran un vistazo a la página web de Nicolás. ¿Vale? Que sigue un modelo parecido. Claro, él empezó conmigo y hizo un modelo parecido. Lo que pasa es que el tío ya le ha evolucionado. ¿Vale? Nicolás Robinson. Fíjate el tío. Si yo busco Nicolás Robinson, el primero su página web. ¿Vale? Perfecto. Eso es lo que tenés que conseguir. Es una página web parecida, pero es más completa. A mí me gusta mucho la página web de Nicolás porque es muy completa. ¿Vale? Sigue la misma filosofía. Le ha puesto su foto. Le ha puesto su nombre. Tiene también esta especie de noticias de lo que va haciendo. Y fijaros. Tiene los proyectos que está participando. La Research Topic. Vamos a darle a uno. Armétrica. ¿Vale? Pues tiene sesiones con sus proyectos de investigación, con sus líneas de investigación y todo almacenado. Si tú eches, por ejemplo, aquí en Armétrica, ves que te da Data Source, las publicaciones, termo metodológicos, en fin, de todo. Pero tiene acceso a las publicaciones. Download, download, download. Aquí tiene el conjunto de publicaciones. Aquí lo que hace Nicolás Robinson, el Research Topic, es organizar todo esto por sesiones. Es una cosa bastante inteligente. Y aquí tiene, fijaros. Él lo hace con Wordpress, que también lo ha podido utilizar. ¿Vale? Mirad que chulo. Se le ha quedado el tema de las publicaciones. Él ha optado por otra fórmula. ¿Vale? Porque aquí no estamos dando misa. Aquí estamos recomendando cómo lo podría hacer, pero cada uno que lo haga como quiera. En la publicación, ahora tiene Speed Review, Proceeding Paper, Capítulo, Working Paper, Book Review y Report. Y todo, fijaros, en acceso abierto. ¿Vale? Pues ahí está organizado también. ¿Qué más cositas tiene? Pues tiene también la parte de Teaching y Curriculum. Curriculum siempre a mano, ¿eh? Tiene un currículum, un absorbido aquí, en PDF siempre a mano, para enviarlos y nos lo piden. ¿Vale? Ahí lo tenéis también que tiene esa, ¿vale? El currículum corto, currículum extendido y después la bio. Aquí fijaros, aquí tiene la bio, tiene de manera diferente, tiene su bio en inglés, bio en español, los contactos, también los tiene un poquito más con Dios que yo, pero cada uno lo pone como quiera. La experiencia de trabajo, education, ¿vale? Entonces, todo es información muy precisa, muy concreta, que la gente la localice rápido. Bueno, no voy a enrollar más. Y aquí tiene las notas, que son similares a las que yo tengo. De hecho, yo le copié a él, lo de las notas se las copié yo a él, porque aquí vamos a copiándonos los unos de los otros. Y ya está. Lo único que os quería dar, simplemente con el tema de Nico, era que tenía ahí otra referencia. Lo voy a poner por aquí. Que tuviera ahí otra referencia, ¿vale? Para ahora de construir páginas web. Ahora si me callo y le damos la palabra a Wandset, Wandset, como digo, nos va a explicar cómo hacer página web, con un nivel de complejidad un poquito más grande. Ahora que nos lo diga él, sabéis que Wandset va a construir un poco más las cuestiones de diseño web. Y de código y de estas cosas, pues a ver qué nos cuento. Ahora si me callo, Wandset, dale caña. Vale. Se sigue escuchando, ¿no? Sí, sí, se escuchamos. Vale, pues entonces comparto pantalla y muestro un poco lo mío. Muy bien. Tú la has hecho en Jihad, ¿no? Sí, voy a explicar un poco porque tiene truco. A ver si me deja compartir la pantalla. Yo me he tratado de explicar, me ha fumado un piti, ¿vale? Así que corta el micrófono. A ver. No me está dejando compartir la pantalla. Ya está con tus cosas de la pantalla, Wandset. No me deja ahora compartir, no sé por qué. Pues a entrar y salto, mazer, a ver qué está pasando, ¿vale? A ver si voy a hacer... Ahora me mandaría algunos ejemplos más de páginas web, ¿vale? Que podéis montar. Mucha gente también gusta por hacer las páginas web en WordPress. Te voy a enseñar otra. Que siempre la pongo en los cursos. Me gusta también. A ver, voy a... Vamos a ver, no comparto pantalla porque ahora entro la web. Se me pone aquí por el chat, ¿vale? También la de... Para que tengáis referencias, ¿eh? No hace falta... Y ahora también os paso la firma. Para cuando este web se vale. Mira, aquí os paso también la de Esteban Romero. Esteban Romero Frías. Que veréis que... Que esto es una página web... Que lo comparto. Una página web un poquito más... Más compleja. Esteban tiene bastante actividad... Y bueno, aquí veis que he hecho una página web también muy completa. Pero también veréis que utilizando evidentemente los mismos elementos. No, yo no... Yo cuando estoy dando los cursos con Esteban, siempre me gusta ir los dos cuando hago los cursos de identidad digital. Porque yo tengo una perspectiva más minimalista. Que no me ocupe demasiado tiempo. Y él tiene una perspectiva más exhaustiva. Veis que el diseño está más controlado. Él se lo han hecho profesionales. Y además incluye muchísimos más contenidos. Pero básicamente tiene lo mismo. Tiene también su blog de noticias. Tiene la docencia, conferencias, herramientas. Por ahí tiene también las publicaciones. En fin, veis que tiene bastante... Tiene un boletín de suscripción a su página web. Tiene incrustado igual que yo el tema de Twitter. Veis que en definitiva la página web es fundamental porque es el portfolio del investigador. ¿Vale? ¿Wancey, has vuelto o no? Sí, esto ya creo que sí me deja. Venga, pues dejo yo de compartir y te damos la palabra. ¿Ya ha dejado de compartir? ¿Así puedes tú ahora? Ahora. Muy bien. Venga, pues dejamos a Wancey que le explique otra solución diferente. Ninguna mejor que otra. ¿Vale? Son todas válidas y dependen también de vuestro grado de destreza. Sí, claro. Aquí cada uno lo que mejor le venga. Yo en principio iba a hacerlo con WordPress, pero como siempre, por buscar una cosa muy diferente. ¿Puedo explicar un momentito? Porque mucha gente no... Creo que no sabrá lo que es GitHub. ¿Puedo explicarlo por encima un poco en qué consiste esta plataforma? Sí, sí, claro. En GitHub, para los que no estuvieron bien ayer o en otros cursos que lo hemos visto, es un repositorio que está centrado, bueno, que es simplemente para almacenar código y tiene aparte una serie de ventajas como el control de cambios, permite trabajo colaborativo, para que la gente contribuya a hacer diferentes ramificaciones del código porque queremos probar otras vías. Es decir, eso, para almacenar código y también darle un poco de utilidad si estáis trabajando con él. Entonces, una de las gracias que tiene esto es que, igual que puedes almacenar, pues, por ejemplo, una función que has hecho para un lenguaje de programación concreto, como hay más allá con lo de LH-Index, pues también puedes almacenar una serie de códigos para hacer, por ejemplo, una página web. Y esto es lo que yo voy a enseñar. En este caso, tú puedes hacerlo por tu propia cuenta, en plan, a lo mejor subir los archivos en HTML y demás, y luego el propio GitHub te permite crear con el enlace. Oye, Walser, Walser, me comenta si te puedes acercar un poco más al micro o hablar más harto, que se te escucha como si estuviera metido en una cueva. Vale, ¿se escucha ahora mejor? Es que a lo mejor se me ha desconfigurado otra vez y se me ha ido al micro del ordenador desde... ¿Se escucha ahora mejor? ¿Se escucha ahora mejor? Sí, pues déjalo porque si no, no... Vale. Venga, pues dale. Perfecto. Sí, pues retomándolo, que en GitHub, aparte de permitirte almacenar código puramente para hacer un software, un script, una función para algún lenguaje de programación, también te da soporte si quieres montar una página web. Entonces, aparte de poder hacerlo tú, por tu vida cuenta, manual, por ejemplo, una página web HTML, como la que por ejemplo le enseñó Dani con lo de Google, que no deja de ser un editor de página en HTML así un poco básico, pero que funciona perfectamente, porque todo eso te lo camufla y te permite interactuar de forma interactiva. En GitHub también existe una serie de aplicaciones que lo que hacen es que te desplegan directamente en un repositorio que tú quieras, como estoy mostrando yo ahora mismo en la pantalla, una serie de archivos que luego tú puedes configurarlo y montar una página web. Este es uno de los que yo estoy usando ahora mismo, que está en la página web, el de SourceFence que hay aquí, que simplemente con decirle instalar, pues ya os va a decir una serie de opciones que tenéis para hacerlo, que al final se basa en eso. Por ejemplo, tú en tu repositorio en GitHub almacenes una serie de archivos que te los descargas aquí en un zip o directamente los conectas usando aquí una opción en tu GitHub, tú le pones cuál es tu repositorio, te registra y automáticamente te instala los archivos y luego pues tú simplemente te vas a tu repositorio, te da una serie de instrucciones que te vienen en la página web y lo vas modificando porque lo que te instala son una estructura en Markdown, que también lo hemos visto en otros cursillos aquí, y entonces te monta una página web que está hecha de esta forma. Todo esto es un archivo Markdown. Toda esta web es un archivo Markdown, lo que tiene detrás, y tú pues con esa estructura pues lo vas modificando y al final te queda una cosa, yo ahí mismo porque lo estoy montando, que he aprovechado el confinamiento para ponerme con ello, pero manualmente lo vas editando y te queda una cosa así bastante curiosa. Para modificarlo pues no es tan sencillo como la parte que he enseñado Dani de Google o incluso de WordPress porque aquí no tienes ningún editor visual en el que tú lo vayas diciendo, pues quiero que la cabecera tenga de título esto, que tenga el apartado tal, sino que tienes que ir a un apartado concreto, que creo que estaba aquí, a ver, sí, por ejemplo aquí, esto sería para modificar la cabecera, esta parte de la página, pues en lugar de tener un editor que tú le vas rellenando cada campo, diciendo los diferentes, los diferentes contenidos que quieres hacer, pues tienes que irte a esta parte de GitHub y modificar este archivo que es un archivo Markdown, este es el contenido, pues entonces así es como funciona toda esta página web, tienes que hacerlo de forma muy manual, hombre, esto luego, pues como enseñé ayer con la versión de escritorio de GitHub, pues tú lo almacenas en tu ordenador y con algún editor de Markdown, pues lo haces de una forma, pues simplemente un poquito más visual, pero ya veis que no es, no es tanto como por ejemplo la de Google, ya depende de cómo queréis complicaros la vida, pues os sale de una forma u otra, de misma manera aquí esto ofrece diferentes esquemas, diferentes temas y es una solución bastante, si os gusta el tema este de Markdown y os queréis complicar un poquito más, y tener algo un poquito más diferente, pues es una solución bastante llamativa, porque sobre todo diferenciéis del resto, porque yo una de las cosas que no me gusta mucho es que por ejemplo, cuando buscáis alguna página web de algún otro compañero, o algún investigador y demás, pues al final si todos utilizan páginas de WordPress y demás, pues el esquema, la apariencia, pues suele ser bastante similar y se diferencian pocos, sin embargo aquí, pues le da un toque diferente, también se os sirve mucho si por ejemplo escribís algún pod relacionado con código y demás, pues podéis meterle de una forma bastante visual el contenido, cosa que en WordPress pues tenéis que complicar un poquito el trabajo, y ya no hablo de Google, porque es una página web HTML sencilla, que puede ser una solución muy rápida, muy efectiva, pero que si queréis buscarle más opciones, pues ya vais a tener unos ciertos problemas, y aquí os estoy enseñando pues alguna de las esquemas, de las plantillas que te permite este sistema. Como digo, aquí por ejemplo, os da soportes diferentes de grupo de investigación, de proyectos, que esto también es por ejemplo una de las cosas que suele hacerse mucho también, y que se recomienda que si tenéis un proyecto, pues que también le busquéis darle una identidad al mismo, una identidad digital que tenga su propia página y tenga un poco de vida, que comentéis cómo van los avances, los resultados, incluso a posteriori también que siga manteniéndose. Yo en mi caso estoy usando, si no me equivoco, esta plantilla en otros colores, que ya podéis ver que es una forma bastante visual, y además te viene todo preparado para darle esta forma, darle esta apariencia, solo que eso tenéis que tener un poco de conocimiento en Markdown, y queréis dedicarle un poquito más de tiempo que con otras soluciones, pues para tener una página web así de llamativa. Ya veis que aquí está dejando muy claro, por ejemplo, estas son las partes de la experiencia, los intereses, las habilidades, pues lo deja de una forma bastante sencilla, también muy llamativa, también da soporte también si queréis hacer entradas de un blog, que como digo, la gracia de esto es que aparte de poder redactar alguna entrada, es que podéis incrustar código y demás de una forma muy sencilla, y queda bastante, bastante bien, y nada, aparte de esta solución que yo encontré hace poco, existen otras más también relacionadas con GitHub, que es simplemente eso, vosotros le dais acceso a vuestro repositorio, os crea unos archivos de base, igual que por ejemplo Wordpress, hay muchos hostings, que a través del panel de control os permite instalar de forma automatizada Wordpress, sin tener que vosotros calentar la cabeza, le subís los archivos y demás, y luego pues hacéis unos cuantos clics, le ponéis el nombre y pasáis a editar. Aquí igual, os instala un archivo de base, que son eso, la página de inicio, los contenidos y demás, y luego ya pues tenéis que vosotros editarlo. La diferencia es que aquí no tenéis un editor visual, el que vosotros ponéis vuestro nombre de usuario, vuestra contraseña, y empezáis a decir, pues quiero que la cabecera tenga esto, y que luego tenga una sección de tal, no, tenéis que hacerlo manualmente, y a través de Mardown. Y ya está, esa es la solución que yo quería contar, Dani. Muy bien, muy bien, pues perfecto, Wance, yo creo que el objetivo de la sesión, ya sabes que aquí en los permanentes estamos cositas más básicas, y no sé si tenéis alguna pregunta, no sé si tenéis alguna pregunta, y os la resuelvo. Vamos a ver, deja de compartir, Wance, anda, si veis la pantalla es muy fea, vamos a poner aquí. Sí, Dani, también te dije una cosa respecto a GitHub, que uno de los puntos positivos, ahora que lo están comentando aquí en los comentarios, es que tú no estás pagando nada, tú estás almacenando ahí, tienes tanto una URL para acceder a tu página web, un dominio, que sí que es un poquito engorroso, porque es github.com barra, en la página del repuestorio, y aparte el hosting, que te están almacenando ahí los archivos de forma gratuita, que no deja de ser una ventaja respecto a otros sistemas, igual que los de Google, que está dando el soporte a los datos y al dominio. Sí, yo creo que también es interesante que GitHub es bastante reconocido dentro de la comunidad académica, en principio, que es una plataforma que dentro de los científicos lo utilizan bastante, o sea, que no es una plataforma extraña, ni que se vaya a caer dentro de dos semanas, sino que es una plataforma bastante estable, con un equipo de desarrolladores bastante fuerte detrás. ¿Vale? Vamos a hablar de las preguntas por aquí, para ver qué nos dicen. Vamos a ver por cuál empiezo, porque vamos a ver, empieza a partir de las 12 de junio. Wordpress gratuito, sí. Wordpress gratuito y se utiliza también bastante, y además la podéis poner vuestro dominio, normalmente, una cosa que no he comentado, es que te ponés siempre, yo por ejemplo, espera, voy a compartir un momentito, para que tengamos, que lo enseñe, bueno, voy a compartir toda la pantalla, que no pasa. Sí, toda la pantalla, fijaros, yo lo he intentado siempre, cuando trabajéis vuestra identidad digital, ¿vale? Intentad poner siempre un nombre estandarizado, fijaros que yo soy aquí, arriba, estoy en la URL, aquí en la zona de arriba, yo soy Torres Salinas, para poner vuestros dos apellidos, vuestro nombre completo, en Twitter también, lo tengo estandarizado, fijaros, también soy Torres Salinas, lo veis aquí, ¿no? Vale, también soy Torres Salinas, en todos sitios, intentad poner el mismo nombre, que muchas veces es bastante confuso, me pasa con el investigador, es que en cada plataforma, tiene un nombre, tiene un nombre diferente, ¿vale? Ponen siempre vuestros dos apellidos. Vamos a ver, alguna pregunta más. Tirirí, tirirí, aquí, a la 12.52, dice Pablo, vamos a empezar por esta, la 12.52, en el caso de los dos, hablando, que no tenemos ningún vínculo, con el centro de investigación, no es algo pretencioso, tener la propia web, ¿por qué? Tú puedes tener tu página web, no tienes que tener ningún problema, tú puedes hacer lo que quieras, en internet, que más te da, que lo busquen como pretencioso, ¿no? Tienes que dar disfunción a tu actividad, no tiene ningún sentido. Vale, la posición de los navegadores, vale, normalmente la posición de los navegadores, va a estar determinado mucho en Google, por la cantidad de contenido que ponga, es decir, si no tienes mucho contenido, en tu página web, no va a estar enlazada, pero si tu página web, ocurre como la que tengo yo, que tiene mucho contenido, y sobre todo, que tiene mucho contenido, hiperlinqueado, va a fomentar que esa página web sea recuperable, además depende de cómo te enlaces a otras páginas web, y por ejemplo, veis, yo tengo aquí la cuenta de Twitter, entonces tenéis que procurar siempre, que en todos los sitios, en todas las redes, redirigáis vuestra página web, soy Daniel Torres Salinas, estoy en Twitter, y esta es mi página web, ¿vale? Habéis visto que fácil, soy Daniel Torres Salinas, estoy en Google Scholar, y esta es mi página web, ¿vale? veis que siempre dirijo mi página, a mi página web, todos esos enlaces, tanto los entrantes, como los salientes, como la cantidad de contenido, va a hacer que tu página web, esté bien posicionada, ¿vale? Pero veis un poco, que yo siempre remito a la página web, desde todas las plataformas, habéis visto en Twitter, que lo tengo aquí, o en el ejemplo de Google Scholar, ¿vale? Que siempre remito a la página web, yo tengo todo muy bien interconectado, que es lo que tenéis que, un poco también buscar. Cuando se está empezando a obtener una página web positiva, mirad, hay una cuestión básica, vosotros, os he dicho que, obligatoriamente, yo creo que, esta página web, de entrada, la tenéis que atender vosotros, todos vosotros y vosotras, esta, claro que es positivo, claro que es positivo, porque si el que va a Blu, o el que quiera encontrar, lo va a encontrar rápidamente, y va a encontrar con la información que queréis vosotros mostrar, esta, esto es fundamental, aunque sea solo esta primera página, tenéis que tenerla, tenéis que tenerla, ¿vale? Y es bastante, creo que es bastante, bastante positivo. Después os recomiendo una cosa, fijaros, si os voy a dedicar a hacer una página web, yo no soy Esteban, habéis visto que Esteban tiene una súper página web, muy completa, ¿vale? Pero yo no tengo el tiempo, no tengo las ganas de hacerlo de Esteban, lo único que os recomiendo es que cuando hay una página web, intentad mantenerla actualizada, que no esté muerta. Si tenéis las publicaciones, conforme publicáis, ¿vale? Pues las incluís en vuestra paginita web. Lo importante es que esté siempre bien actualizada y que esté siempre al día y que, ¿vale? Vaya añadiendo contenido. Si estés haciéndola, yo cuando estaba, cuando era un joven, un joven investigador, tenía un blog, lo voy a poner por aquí, tenía este, tenía un blog entre el grupo, que era este, ese 3 Noticias, ¿vale? Fijaros, tenía este blog, no tenía página web, tenía un blog donde iba contando mis cositas de la tesis doctoral y todo esto. Yo no lo actualizo porque es un proyecto ya que quedó. Pero ¿cuándo empecé? ¿Desde qué? Vamos a ver, en septiembre... Yo leí mi tesis doctoral en el año 2007, pues desde 2000, aquí lo tenéis, desde septiembre de 2005, empecé a publicar contenidos en la web, ¿vale? Y empecé a contar contenidos en la web, de las cosas que iba haciendo, de los papers que iba escribiendo, de los sitios que iba conociendo en internet, de la gente que iba colaborando, de todo, ¿vale? Y eso me ayudó muchísimo. Tener una página web como esta me ayudó muchísimo porque ahí aprendí a escribir en público, que tienes que utilizar un lenguaje, tienes que expresarte bien, tienes que hacer buenos párrafos, tienes que tener ideas, tienes que desarrollarlas y es un campo de batalla bastante bueno para entregarte y brigarte y después con bastante entrenamiento para cuando quieras escribir artículos científicos, ¿vale? Entonces, si yo estoy empezando y quiero hacer una página web, claro que puedes, es que puedo contar cosas que estoy leyendo, artículos que estoy haciendo, metodologías que estoy descubriendo, podéis contar todo si estáis todo el día haciendo cosas nuevas que a la gente le interesa. La de Esteban ya hemos dicho que está hecha con WordPress, aquí, en el caso de ser doctorado, podríamos, bueno, podéis poner el logo, yo tengo puesto el logo de la universidad, aquí arriba, ¿veis? Vamos a ver, aquí sí, aquí he puesto el logo de la universidad, tampoco les he dicho que yo soy bastante sencillo y he puesto por la sencillez, por la claridad, ¿vale? no me complico la vida, el logo de la universidad, si no queréis poner el logo, pues lo pongáis, si queréis poner una foto tuya, pues, hay límite en la OCR, no hay límite, no hay límite, ¿vale? No hay límite, podéis almacenar todo lo que queráis, ¿por qué? Porque las páginas web quedan almacenadas realmente, mirad la que he creado, yo veis, quedan almacenadas aquí en Google Adsense, y como veis, Google Adsense tiene un almacenamiento infinito, yo tengo ya utilizado otra 194 gigas de Google Adsense, porque tengo ahí todo, fijaros, voy en Google Adsense, ya me aparece aquí mi paginita web, la que hemos hecho de Daniel Falso, aquí tenéis el enlace, ¿vale? Después ya te quedas tu carpeta, fijaros, Torre Salinas, bueno, aquí la tengo, yo sigo publicando, pues me he traído aquí, yo sigo publicando, tengo aquí mi carpetita, donde he guardado la página web, yo sigo publicando, pincho aquí, y me voy a editar mi página web, ¿vale? Por tanto, tenía almacenamiento infinito, sí, podéis hacerlo con de la gana con la página web, podéis subir vídeos, fijaros, que por ejemplo, aquí, no lo habréis visto los que estáis dando clases, aquí ya se me va a crear una carpeta de mi recording, y nos va subiendo todas las charlas, fijaros la cantidad de almacenamiento de cada una de las charlas, o sea, que tenéis una herramienta, que por eso a mí me gusta los de Google, porque tenéis herramientas que no me tenéis problemas para almacenarlas, ¿qué ocurre si es hosto por una página web en Wordpress? Pues no pasa nada, pasa simplemente que tenéis que pagar todos los años, tenéis que pagar el dominio de la página web, ¿vale? Tenéis que ir actualizando todos los plugins y cosas que se van modificando, desarrollos que se van modificando, tendréis que quitar algunos, pamear otros, y es un poco más engorroso, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno depende. Más cosillas. ¿En nuestro sitio va a ser para poner límites de noticias? No, no hay ninguna ley que lo... No, no podéis poner locos de la gana, ¿vale? Mientras salgan compartir noticias no tenéis ningún problema en vuestra página web, ¿vale? Lo que no podéis hacer es monetizar eso, pero en una página web normal podéis lanzarlo lo que queráis. Cuando el currículo no es muy completo, hacer un online quizás empobrece más que enriquece. Depende del tramo en el que está ahí, ¿vale? Normalmente, si yo, imaginaros, caso real, estoy en el vicerrectorado y llega, me dice, tienes que evaluar el programa de perfeccionamiento de doctores. Yo soy evaluador, evidentemente, si es un programa de perfeccionamiento de doctores es para personas o para investigadoras que han terminado hace poco su tesis, que han terminado hace poco tu tesis doctoral, ¿por qué tienes que tener el currículo científico puesto online? Pues las cinco o seis publicaciones que haya hecho, las instancias que haya hecho, las diez o doce conferencias en congresos, las cuatro o cinco tallercitos que hayas dado, en fin, todos sabemos en cada fase de la carrera de investigadoras que es lo que tenéis que tener. Ahora bien, si tengo 45 años y he publicado un artículo y no hago nada ni de clase ni tengo material en internet, mejor que lo que tú dices, Laura, escóndete, no hagas visible la miseria, ¿vale? Pero bueno, porque aquí todos tenemos que tener un poquito de currículum, ¿vale? Currículum que corresponde a lo que estamos haciendo en el momento. Efectivamente, aquí te preguntan, Wensa, si estás por ahí, si es fácil encontrar tutoriales de GitHub para hacer las páginas web, ¿tú conoces alguno? Yo en mi caso lo hice siguiendo el manual ese que venía en la página web. Es fácil, ¿no? Sí, lo único que es que si tú luego quieres editarla pues tienes que irte en GitHub o descargando el archivo en tu ordenador a un archivo concreto, modificar un campo concreto que no tiene un editor visual. Vale, vale. Tenéis que entender también que lo que es fácil para WhatsApp, para mí y para Reto de los Mortales puede ser bastante. Es difícil, ¿eh? No, pero yo tampoco... Dice que tienes OVR. Yo tampoco soy un experto, que es simplemente que te guste y te ponga un poquillo a ello. Bueno, pero tienes nivelazo para esto. Podría utilizarse más DAO. Aquí dice quien tiene cuentas son los estudiantes activos. La cuenta se queda activa, ¿eh? La cuenta de la OVR creo que se queda activa durante bastante tiempo, ¿eh? Os voy a poner el ejemplo de nuestro amigo Nicolás que se fue de la universidad hace ya 4 o 5 años y todavía tiene su cuenta de la... de go.gr y de la OVR. ¿Vale? ¿Es markdown en Google Ads? Pues creo que no, ¿eh? Diego, creo que no se puede utilizar markdown en Google Ads, pero sería cuestión de probar. Vamos a ver. Creo que no, porque es diferente. aquí pone markdown creo que no, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Vale, pero bueno, luego la buscamos. La verdad que no, que no tengo así. de pronto idea de si se puede utilizar markdown. Vamos a ver, le quedaban pocas por ahí. Más cosillas. Siempre que me salgo de la derecha es un poco el rollo porque tengo que volver a través de donde estaba. Dice, decimos que somos investigadores de la OVR si somos doctorando. Sí, ¿por qué no? Soy investigadores de la OVR porque vosotros y vosotras cuando estáis en la Escuela Internacional de Postgrados pertenecéis a la Escuela Internacional de Postgrados y por tanto sois de la OVR. Igual pasa cuando firmáis artículos científicos me preguntáis oye, es que yo no estoy en ningún grupo porque yo estoy haciendo la tesis doctoral y estoy trabajando de profesora y hago mi tesis doctoral por afición. ¿Cómo firmo este paper que he publicado? Firmas con tu nombre y la Escuela Internacional de la Universidad de Granada Escuela Internacional de Postgrados Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Vale, eso hay investigadores no tenéis que que soy parte de la comunidad de investigadores de la OVR. Ah, los enlaces, vamos a ver los enlaces. ¿Cómo es parte práctica? Los enlaces, vamos a ver. Ya estoy torpe a esta hora del día. Me voy al Drive, ¿vale? Aquí está. ¿Veis que siempre... A mí me pasa muchas veces que cuando llevo ya toda la mañana con esta me pierdo y ya no sé dónde te van las cosas. Como uno que tiene el Google Drive que te remonta siempre al punto de partida. ¿Vale? Aquí estoy, ¿vale? Voy a mi página web. Aquí la tenemos, la página web. ¿Vale? Vamos a buscar... Mirad, acabo yo de difundir un artículo de Twitter. Ahora mismo. Vamos a coger ese artículo. ¿Vale? He publicado este artículo científico y esto lo he difundido hace una hora. Mirad lo que os dije el otro día, ¿vale? Para un poco recordar el contenido. Fijaros que he difundido el artículo de los científicos y he puesto y he puesto aquí en la difusión perdón, he hecho un clic tonto. He puesto en la difusión en Twitter todos los códigos que tiene este artículo científico. Voy a pinchar aquí en el artículo. Imaginaros, lo único que quería rescatar es fijaros que le subí al repositorio y el artículo publica sonorita y ya tiene métricas de Almetri, ¿vale? Y fijaros, aquí también tengo todos sus códigos. Pero bueno, fijaros, he publicado el artículo, lo he subido a varios repositorios y lo tengo aquí. Esta es el de Digibook. Voy a copiar la dirección, ¿vale? Me vengo aquí y fijaros. Podéis hacer dos cositas chulas en la página web, ¿vale? Os ponéis aquí en publicaciones, perfecto. En la referencia, Daniel, artículo, bla, 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 perfecto. Ponéis aquí acceso, abierto, acá. Selecciono, selecciono, y taca, taca, y publico. Publico, verifico, esto no podéis desconectar esta verificación en dos pasos, pero a mí me gusta verlo, ¿vale? Y ver sitio web. Vamos a ver cómo ha quedado el tema. Cerrar, Daniel Torre, artículo, acceso abierto, ahí está, al Digibook. Perfecto. Esto es lo importante, realmente, a mí me da igual que el mundo destruye mi página web, porque yo voy a tener siempre todo almacenado aquí, en mi Digibook. ¿Vale? Incluso fijaros, podéis poner aquí un pequeño, aquí, le voy a poner una pequeña sesión de noticias, para que la gente que, por ejemplo, podéis poner una pequeña sesión que sea aquí, así, ahí he creado una sesión, le voy a cambiar el color, voy a poner énfasis, aquí, y lo voy a subir aquí arriba. ¿Veis que esto es muy fácil? Aquí arriba. Voy a poner aquí, últimas novedades, y para ir para, por ejemplo, he publicado mi primer paper de la tesis. Descárgatelo, descárgalo, descárgalo, descárgalo aquí, ¿vale? Así, y pongo aquí, y aquí arriba, en la caballereta, podéis poner, como comento, esas principales novedades, voy a ponerle aquí, podéis poner así, a mover, un logo a esa parte, por ejemplo, a este que es, y le digo, voy a acertar una imagen, la subo, y le digo, aquí tenemos la imagen, la voy a poner chiquitita, tarra, tarra verde, no, eso no, listo, veis que es muy fácil, y aquí podéis poner todas las novedades que hay, porque, porque es lo último que habéis hecho, lo podemos poner con nota lista, tengo aquí mi tesis, refiero, la tesis, en una semana, el día 20 de abril, en ciencia, estás invitado, estás invitado, vale, ahí, y ya está, fíjense, podéis poner, ahí, vamos a ver cómo queda, habéis visto que es muy fácil poner enlaces y poner nuevas sesiones, fíjalo, vale, aquí tendrías tu parte de noticias, noticias básicas, para noticias de tu vida científica, vale, o sea, podéis poner de todo, más cositas, vamos a ir acabando, no hay problema, no, no hay problema en compartir, compartir nunca un problema, el problema viene en citar, vale, y tú citas tu fuente, pues no tienes problema, como cuando tú subas un vídeo, lo que estás haciendo, es mandando al vídeo, a la referencia original, pues no tienes ningún problema, lo que no puedes hacer, es copiar texto, y no citarlo, ni referenciarlo, y apropiarte el contenido, pero si lo estás citando, y prelinqueando, no pasa nada, podéis hacer un poco, acordaros que, ya lo quité de la página web, cuando dice la playlist, que yo insertaba los vídeos de YouTube, con la música, eso no lo podía hacer perfectamente, Francisco, claro, efectivamente, aquí hay una cosa fundamental, cuando, cuando vais a, cuando estáis trabajando, con vuestra identidad digital, os tenéis que ir al lugar, que os corresponde, porque, si yo me voy, a G-Hack, evidentemente, voy a encontrar, una comunidad, sobre todo, de matemáticos, e informáticos, entonces, a lo mejor no tiene mucho sentido, que un humanista, esté en aquella comunidad, ¿vale? Tenéis que ir siempre, a utilizar las plataformas, pero aquella en la que esté, vuestra comunidad, en el caso de Google SAID, da igual, porque el Google SAID, es de carácter universal y abierto, no tiene por qué, no pertenece a ninguna comunidad, y nada. Me dice María, que si puede poner, los logos de la universidad, claro, sí, no lo compro, no lo compro por eso, lo único, acordar, utilizar siempre, el logotipo, este, el bueno, que esto pone aquí, y pone el logo, UGR, transparente, transparente, ¿vale? Para que lo salga, ahí tenéis, tenéis que utilizar, este, el de los UGR, ya sabéis que hay uno, que es uno, que es este, ¿vale? Pero en principio, utilizar este, a la universidad, lo que le molesta un poco, es que utilicéis una imagen corporativa, diferente, o la modificáis, o la escuda, pero si utilizáis, este también lo podéis utilizar, espera un momento, imagen, creo que esto tiene aquí, corporativa, creo que tiene la UGR, mira, aquí, esto es lo que podéis utilizar, en vuestra página web, volví a mandar, ¿vale? Ahí va, os mando esa página web, interesante, porque aquí, mirad, descarga los elementos de la identidad visual, descarga el plantillo de los documentos, y por ahí están los logos, a ver, descarga los elementos, aquí están por ahí los logos, mirad, qué caña, aquí los tenéis, ahí tenéis los logos, ¿vale? Ahí tenéis los logos oficiales de la UGR, tenéis este normal, el rojito, el negro, este que es oscuro, ¿vale? Y en diferentes formatos, ¿vale? Ahí los tenéis, esos logos los podéis utilizar, vamos a ver por dónde iba, tengo entendido que es UI Hub, vale, ya vamos terminando, se puede crear, con Marta puede exportar HTML, acopiar código, bueno, pues ya está, hemos llegado al final, ¿vale? Ya puedo ir a sacar a mis parros que están por ahí, gruñendo, ¿vale? Muchísimas gracias por haber asistido, espero que sea de utilidad, ya he visto que hemos visto cosas básicas, pero yo creo que los que estéis en 1.0, va a venir bastante bien, y los que estéis en 1.0, lo que ha explicado, Walser también os va a venir estupendamente. Bueno, pues nada, que paséis buena tarde, un fuerte abrazo. Gracias, Walser.